El portal del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología de México, el CONACYT, anunció que el CONACYT y el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, el CLACSO, organizaron el Foro Latinoamericano sobre Evaluación Científica, como uno de los primeros pasos para colaborar en desarrollar nuevos sistemas para la evaluación de la producción científica en América Latina. Incluso anunciaron que lanzarían una propuesta de criterios de evaluación en noviembre de 2021, la cual tendrá una mayor consideración hacia las ciencias sociales, artes y humanidades. La evaluación de la producción científica es una labor muy compleja, que además debe desarrollarse a un nivel macro, es decir, país, meso, instituciones y micro investigadores. Ciertamente, uno de los retos más grandes que tenemos es lograr un sistema que elimine las desventajas que tienen especialmente las artes y humanidades frente a los modelos actuales. Además, debemos superar las consecuencias de evaluar a los investigadores usando técnicas de evaluación para revistas o editoriales, cosa que el mismo padre de la bibliometría, Eugene Garfield, dijo que era incorrecto, específicamente hablando sobre el uso del factor de impacto para evaluar a los investigadores, ya que se trata de un indicador creado como un instrumento para que los bibliotecarios pudieran evaluar las revistas más pertinentes y prioritarias para adquirir en sus bibliotecas después de considerar sus presupuestos para esto. Sin embargo, recientemente tenemos muchas tendencias y alternativas que podemos considerar para desarrollar criterios de evaluación más balanceados, como por ejemplo la almetría, la disponibilidad de producción de un investigador en acceso abierto, así como las labores de divulgación, docencia y el impacto social. ¿Ustedes qué opinan? Me encantaría leer sus comentarios sobre cómo consideran que deberíamos evaluar la producción científica. Hasta la próxima. Te invito a visitar mis redes, aquí tienes los enlaces. Si te gustó este video, considera darle me gusta, compartirlo, comentarlo y suscríbete al canal. Apóyame en Patreon si deseas ver más videos como este. Gracias por ser parte del proyecto Juan Tífico. Hasta la próxima.